¿Qué es el programa de crecimiento y consolidación para emprendedores? Y uno es experto en su producto y en su mercado, pero estos programas le ayudan a uno con todas las otras áreas que uno tiene que cubrir y que tiene que hacer bien para que el emprendimiento sea exitoso. Un consejo que le daría a los emprendedores es que como hay tantas cosas que tengo que hacer bien en un emprendimiento, toca al principio asegurarse de uno hacerlo de la forma que pueda o rodearse de gente muy buena en eso. Ahí rodearse con expertos o con gente que ya lo ha hecho es fundamental y hablar constantemente con los clientes. Lo más importante es saber qué es lo que perciben los clientes, qué es lo que necesitan y estar ajustando el producto a lo que ellos piden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!